¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Estamos en el medio de la nada y tenemos a mi novio casi muerto ahí, venido. ¿Mi novio? ¿Le decís mi novio, sesorete? ¿Qué carajo te pasa, nena? Quiero... Que nunca lo escuché, vos lo escuchaste. Hace como un mes que pasé a la bestia y todavía no sabés el nombre. Es lo que es. ¿Cómo se llama Juan? No le digas bestia. Es un perro. Nosotros somos más bestias que él. Hoy el universo te va a regalar. No, no. ¿Qué universo? Te voy a regalar. Empezaron siendo imágenes que llegaban solas. Muertes horribles. Muy dolorosas. Juan. Pero ayer, por primera vez, abrí los ojos y no me morí. Muy bueno. Estás un rato así, ¿eh? ¿Puedo ir con ustedes? Bueno, muchas opciones no les quedan porque las puedo delatar. No, no. ¿Qué pasa? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!